Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a vuestro canal sobre cultivo de setas, bicología y muchas cosas más, como las cosas que nos traen hoy nuestros amigos de Hawking's Innovations, que vamos a salir del planeta Tierra incluso. Damos las buenas tardes a nuestros amigos Sebastián y Estefano, que nos acompañan en la tarde hoy con todos vosotros. Digo tarde noche en España y Europa, tarde aquí en Latinoamérica, creo que de hecho en Uruguay, que es de donde son nuestros amigos, son las seis de la tarde, si no estoy mal. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, un gusto. Bueno, y contadme quiénes sois, Sebastián, Estefano, quiénes son Hawking's Innovations, ¿Por qué estáis aquí? Bueno, Hawking Innovations surgió como una iniciativa, dado que nuestro país no ha ahondado mucho en cuestiones agroespaciales y decidimos ser los primeros. Escuchamos la noticia hace poco de que Uruguay estaba empezando a formar una junta nacional espacial, de que estaba empezando a reunir los medios para, y dijimos, este es el momento, este es el momento, tenemos que entrar a la acción y entrar a lo grande, y bueno, y acá estamos. La visteis clara, ¿no? La vimos muy, muy clara, y cuando empezamos a revisar entre diferentes materiales para iniciar en la industria espacial, vimos el micelio como la más clara de las opciones. Por supuesto que más a futuro tenemos una lista como de 50, 60, 70, alrededor de 60 proyectos ahí en el tintero, pero ahora que estamos enfocados en este primer modelo, en esta primera tecnología, vimos clarísimo al micelio como un factor determinante. Oye, quería preguntaros también, porque vosotros sois un conglomerado de personas que supongo que agrupáis también estudiantes, obviamente, profesores, aficionados. Sebastián, tú por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es tú? ¿Cuál es tu profesión realmente? Bien, se dividen varias cosas. En primer lugar me dedico más que nada a la parte de matemática, en la parte física. Esa es, digamos, mi forma de vida. Soy estudiante de ingeniería, ingeniería eléctrica, y soy loco entusiasta por lo que es el espacio, por lo que es toda esa vasta región infinita que nos rodea y que promete tanto. Promete desafíos, promete soluciones, promete un montón de cosas. Y bueno, básicamente creo que en su esencia a todos nos une esa misma inquietud, diferentes edades, diferentes orientaciones, diferentes aspiraciones, pero un punto común que es el espacio. Básicamente lo que nos conglomera es la idea del espacio. Y nos pareció una idea genial, yo creo que soy la última incorporación a Hawking Innovation. Hace no mucho tiempo que me integré al grupo, pero lo poco que he podido ir conociendo de lo tanto que tienen para ofrecer, ya justamente hace que piense que todos tengamos ese factor común. Pero bien, digo, básicamente lo que estamos haciendo es aprovechando esta movida que se está dando acá en Uruguay de algo tan atípico. Y para seguir en una movida tan atípica, los chiquilines, a quienes estoy acompañando hoy día con excelente criterio, quisieron innovar en serio. Y bueno, están trabajando muy fuertemente, muy fuertemente con una idea que tiene más puntos en la tierra de lo que a uno de repente le podría parecer en primer momento. La verdad es que es una propuesta súper interesante, innovadora y por supuesto además, bueno, habéis tenido bastante eco en medios de comunicación, tanto en redes sociales como las que no son. Y bueno, felicitaroslo primero por esta tan buena acogida que habéis tenido y por consiguiente también agradeceros que hayáis aceptado la invitación de venir aquí un poco a explicar vuestro proyecto, vuestras tardes. No, 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 te agradezco. Quizás antes de comenzar... Sí, te agradezco un poquito, totalmente. Sí. Muchas gracias, Estefano. Como comentaba, quizás antes de comenzar más en profundidad con la entrevista, sí me gustaría dejar claro un par de cosas para que nuestros suscriptores y personas que están al otro lado de la pantalla puedan colaborar en este caso con vuestro proyecto que vais a explicar a continuación, como decía, sepan ya dónde poder encontraros y quizás obtener un poquito más de información al respecto de vuestro proyecto o incluso contactar con vosotros. Entonces, en la descripción de este vídeo hemos dejado tanto vuestro Instagram como vuestro correo electrónico y además una cuenta que habéis creado en PayPal para poder aceptar donativos de gente que quiera colaborar pues de alguna forma con vuestro proyecto, ¿cierto? Correcto. De momento estamos también trabajando en cuanto a el armado de unas páginas de crowdfunding, tipo en cuanto al armado de nuestro proyecto en las páginas de crowdfunding. estamos anotándonos para Ande, que es una iniciativa de aquí de Uruguay, es una, es algo de aquí de Uruguay que justamente se encarga de financiar proyectos, pero de mientras sí tenemos el medio de pago de PayPal, de apoyo de PayPal, pero como digo, sin embargo estamos trabajando también en otras formas de apoyo, en otras formas de apoyo y también tenemos nuestros medios que el diseño y el desarrollo del satélite en sí, que va a ser nuestro primer proyecto en físico, aparte de eso, Hawking, no es solamente la parte tecnológica que quería crear, sino que es una parte también educativa, nos queremos dedicar a enseñar, transmitir y concientizar sobre todas estas temáticas, no solamente aeroespaciales, sino científicas en general, como energías renovables, como bueno, la micología, que es algo que acá tratamos de potenciar con este proyecto y bueno, quería marcar eso, que se dividen dos ramas que son fundamentales para nosotros, tanto una que ya está allá lejos en el espacio, como proyecto, ¿verdad?, como la otra que es la enseñanza acá en Tierra. Y quería preguntaros también por qué surge esta iniciativa, qué problema veíais y qué solución aportáis un poquito a esa problemática que habéis encontrado. La problemática fundamental que uno aborda es, apareciendo el micelio de un tiempo a esta parte, como un material tan prometedor en tantas áreas diferentes, como por ejemplo en la industria de los envases, como por ejemplo en la industria textil, uno, digo, es natural que uno se pregunte qué otra cosa más puede hacer esta maravilla. Y explorando números de acá, números de allá, propiedades mecánicas del micelio, escuchando lo que hace un investigador por un lado, un micólogo por otro, surgió como algo más que interesante y algo que valía la pena investigar, la posibilidad de probar las prestaciones mecánicas de este material en el espacio, porque presenta una variedad tan amplia de aplicaciones mecánicas, que no digo que sustituya a los materiales, pero que sí constituye una interesante fuente de investigaciones para poder entender mejor cómo funciona, dónde aplicarlo y hasta dónde lo podemos llevar. El micelio en sí representa un montón de cosas que, por ejemplo, para una industria en la cual cada kilogramos de masa transportado al espacio tiene un valor tan elevado, ¿qué pasaría si nosotros de alguna forma pudiéramos colaborar a encontrar, ojalá pudiéramos encontrar una manera de colocar en el espacio, a un muy bajo precio, a un bajo presupuesto comparado con las versiones tradicionales, un material que resolviera los mismos problemas que resuelven otros materiales más pesados, más densos, más costosos. Entonces empezó la movida por ese lado. Y a partir de ahí se empezó a profundizar en las investigaciones, primero en el bosquejo de la idea, o sea, primero en la nebulosa de la locura. Y luego que se fue disipando la nebulosa de la locura, empieza la dinámica de los números, empieza la dinámica de los cálculos y empieza a verse que eso realmente no es tan loco, sino que tiene bastantes puntos en los cuales transformarse en algo posible. Y a partir de ahí es como un tren. Una vez que arrancó es difícil de frenar. Claro, ya habéis puesto los pies en la tierra, habéis cogido impulso y vais directos al espacio. Nunca, mejor dicho, tener los pies en la tierra, porque estamos trabajando con cosas que están por debajo de la tierra, arraigadas a la tierra. Y nunca mejor dicha la frase. ¡Qué bien! Me hace una ilusión enorme tratar este tema en el canal, porque creo que es algo que, como bien estáis comentándolo ahora además, que es algo que está en pañales, por decirlo así. Está comenzando, quizás no hay muchos estudios. En la última década es cuando se ha empezado un poquito más, como bien dices, tanto el tema de la ingeniería, obra civil, la micología como tal. Es un reino que es de reciente creación, entre comillas, lleva unas pocas décadas. Entonces, es quizás que no se le ha prestado la suficiente atención y no se han hecho pruebas suficientes, quizás un poquito, para llegar hasta este punto, que incluso podemos llegar a sustituir materiales que son mucho más costosos e incluso más pesados, en vuestro caso, ya que, como bien comenta Sebastián, enviar un kilo de material X al espacio es bastante caro. Sustituirlo y bajar costos es realmente importante, aún más aprovechando con algo como puede ser el micelio, que es algo que ha estado vivo y que además nos ha generado, por decirlo así, anteriormente, pues otro tipo de beneficios, en este caso, pues incluso con otros micelios, como puede ser el de Pleurotus, se me ocurre, incluso comida. Exacto. Acá la ventaja que tenemos es que, como comentaba antes, todavía no ha empezado. Está muy en pañales, si bien en el resto del mundo ya es algo del día a día, acá está muy en pañales y podemos aprovechar al máximo ese impulso del que tú estás hablando. No es un impulso en el que ya otros estén y que tengamos que subirnos en el cohete de ellos, sino que podemos despegar nosotros mismos. En el resto del mundo, cualquier proyecto suele ser un proyecto enorme, de varios metros de longitud, de millones de dólares, que tarda como 10 años en prepararse. Las ideas de Hawking Innovations, que justamente, Innovations por innovación, porque tratamos de siempre estar en lo último, va a tratar de demostrar conceptos como la viabilidad del micelio en el espacio, demostrar conceptos que se plantean, por ejemplo, el micelio es una de las cosas que se han planteado muchas, es una de las cosas que se plantean para crear establecimientos en Marte, ¿verdad? Pero se ha planteado, se planteó hace como 10 años y se plantea para hacer como dentro de 20, si es que no surgen otras opciones. Nosotros creemos que ya, que ya mismo, con nuestros recursos, incluso con los recursos de Uruguay, con nuestros propios recursos de nuestra organización y, por supuesto, del apoyo de la gente, que ya ha venido mucha gente a apoyarnos, ya mismo podemos estar demostrando la viabilidad del micelio para su uso en el espacio, a pequeña escala, por supuesto, pero aún así demostrándola. Siendo que el micelio reúne varios factores en uno solo, ¿verdad? Tipo, hay tipos de micelio que son aislantes térmicos, aislantes acústicos, aislantes mecánicos, aislantes contra la radiación, todo en una sola cosa. Cuando en la industria espacial normalmente precisás un material diferente para cada una y no son materiales que crezcan, que se reparen a sí mismos, creo que presenta, que es algo que hay que ver, es necesario ver, no es solamente una opción, es algo necesario. Quiero transmitirle desde ya a todos tus seguidores, a todos los seguidores de Sporting World, que piensen, que cuando piensan en el micelio y sus muchas aplicaciones, es muy posible que las piensen acá en la Tierra, pero la Tierra es, como decía Carl Sagan, un pequeño punto azul pálido con respecto a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Imaginen las posibilidades de esto fuera de nuestro planeta. Y dentro de nuestro planeta tiene tantas posibilidades, imaginen lo que puede significar afuera. Claro, esto si lo hubieran descubierto nuestros amigos de la ESA y la NASA para lanzar el James Webb, se habrían ahorrado un montonazo de millones de dólares. Capaz, capaz. Capaz que sí, porque fíjate que ya tenemos unos instrumentos tan... Hoy precisamente, y estos días de atrás, yo soy aficionado a muchos aspectos de la ciencia y precisamente estaba viendo las imágenes que mandaba del James Webb. Son increíbles, impresionantes. Es increíble, o sea, es impresionante lo que ha avanzado la ciencia. Claro, yo, pues las que había visto, bueno, las que tenemos a fin de cuentas son del Hubble, la mayoría de ellas, que ya eran algo realmente increíble. Y claro, ahora ver esta tecnología tan puntera con esos equipos que lleva ahora mismo, con esas herramientas que lleva el James Webb, y como NIRCAM, por ejemplo, que es impresionante, o sea, de verdad. No descartes, no descartes, porque el James Webb, una de las cosas que puede hacer, uno de los instrumentos que tiene de mayor desarrollo es un sistema espectrométrico que básicamente permite analizar los diferentes compuestos químicos en la atmósfera de un planeta, lo cual nos puede llevar a permitir detectar ciertos químicos que solamente sean producidos por seres vivos. Es una de las metas del James Webb. Entonces, ¿quién te dice que por ahí no hay un planeta lleno de hongos todavía para explorar? Yo recién estaba viendo, fíjate qué curioso sería encontrar hongos en otro planeta. Hay muchas historias de, muchas teorías que hablan incluso de que la vanspermia como tal se produjo a través de esporas, pero bueno. Bueno, antes de que los primeros animales salieran a la Tierra, en nuestro propio planeta, si no me equivoco, antes de cualquier árbol y cosas así, los hongos eran lo que poblaba la Tierra. Habían hongos como de 5 metros de altura aproximadamente. Y en te dice que en algún lugar no siguió por ese camino. Claro, o sea, los hongos al final han sido los encargados de primero poder descomponer ciertos minerales para que las propias plantas pudieran absorberlos y además también de encargarse de limpiar precisamente. Son como las abejas del suelo, como que se encargan de mantener el ecosistema, pero por debajo. Es una buena definición. Porque si no, imagínate la cantidad de... Exacto, las abejas sería lo más similar. Porque fíjate que además, si no fuera por los hongos, estaría lleno de materia orgánica muerta. Estaría bien esto. Teníamos cantidad de árboles muertos y ahí seguirían de millones de años. Con lo que eso significa. Entonces al final los hongos también... Claro, efectivamente, con lo que eso significa. Pero pues fijaros la cantidad de aplicaciones. Oye, lo de los hongos es brutal. Yo me quedo absolutamente asombrado. Oye, Sebastián, te quería preguntar ¿cuándo tenéis pensado dar un paso más aquí con el proyecto? ¿Qué condiciones se tienen que dar? ¿Y cuál es ese paso siguiente que vais a dar? Bien. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es trabajando fuerte en el bajar a tierra las ideas, construir. Estamos ultimando detalles de un plan que casualmente, bueno, Estefano se está enterando de esto porque también estoy en la parte de la organización. Estamos ultimando detalles de un plan justamente para empezar a desandar el camino para la primera etapa. La primera etapa consiste en generar distintas alternativas porque el problema es un poco, o sea, el proyecto es un poco más complejo de lo que se percibe. No es simplemente la estructura de un satélite. Claro, lo que se va a ver llegado al caso que todo funcione como esperamos y estamos trabajando para eso va a ser un satélite. Pero ese satélite único va a ser uno de distintos modelos alternativos en los cuales nosotros tenemos que trabajar también. Porque además de eso también se exploran, o sea, el satélite va a incorporar experimentos que tienden a comprobar propiedades del micelio en condiciones de microgravedad, en condiciones de radiación alta. Entonces, digo, hay varias cosas para hacer. Me encantaría darte una respuesta definitiva de cuándo va a estar pronto el proyecto. Pero en realidad no es un proyecto y no es un satélite. Es una línea de estructuras en las cuales, como equipo, tenemos que sentarnos a reflexionar, ver las condiciones, las cualidades de cada una, las posibilidades, distinta cantidad de cosas. Pero lo que sí se está haciendo es desandando el camino de la primera etapa grande del proyecto, que es la bajada a tierra de las ideas. Se están iniciando actividades de investigación con la parte del hongo que estamos trabajando. Queremos tener otros estudios de otros hongos que también prometen. Nosotros, ahora tú habías mencionado pleurotus. Casualmente, el pleurotus sustratus es el primer hongo que nosotros vamos a empezar a testear como tal, porque el micelio, después de un proceso de búsqueda, el micelio que produce este hongo es el que presenta el mayor crecimiento de ifas cercanas una respecto a otra, necesario como para lograr la compactación del material. Y a su vez, ¿eh? Perdón. Sí, no, te iba a hacer el inciso que estabais buscando quizás unas propiedades de mayor permeabilidad, por decirlo así. Lo que se necesita es un micelio que sea capaz de generar ifas con capacidad de aglutinamiento. Hay micelios que expanden, hay otros que aglutinan, hay otros que apretan. Entonces, nosotros encontramos en una búsqueda bibliográfica, porque no hay mucho material al respecto, comparando las distintas ifas que producen los distintos micelios de los hongos que podemos manipular, porque no todos los hongos se pueden manipular, hay hongos que solamente establecen una simbiosis con determinado vegetal y tú no los puedes sacar de ahí porque no prosperan. Necesitamos un hongo que tenga la libertad suficiente de prosperar en cualquier lado y para eso lo mejor son los hongos comerciales que uno ve que cultivan en todos lados. en una búsqueda bibliográfica respecto y algunas consultas también con gente especialista en la producción de hongos viendo algunos miserios encontramos que el miserio que más se asemejaba o que presentaba mejores cualidades en cuanto a aglutinamiento era el del pleurotus postreatus tiene una ifa más gruesa lo que a su vez va a generar en el proceso de generación del material una fibra más gruesa trabaja con una yo le digo lignina no es lignina es mi memoria ya me va a ayudar lignina y celulosa es lo que es lignocelulosa lignocelulosa entonces ¿qué pasa? cuando la ifa está consumiendo esa lignocelulosa tiene la capacidad de expandirse lo suficiente como para generar ifas apretadas pero no juntas y eso permite que el material resultante tenga una versatilidad particular y ese es un punto genial que tienen los hongos espero no irme por las ramas pero lo que pasa es que tanta la cantidad de cosas en este caso espero no irme por las ifas la cualidad genial que tiene el micelio como promesa de material de construcción radica en que por ejemplo si tú tienes aluminio el aluminio es siempre aluminio si tú tienes acero inoxidable el acero inoxidable es siempre acero inoxidable pero si tú tienes un micelio y tienes un material con base en micelio las cualidades mecánicas dependen de muchas cosas dependen del sustrato dependen de las proporciones dependen un montón de cosas hasta de la velocidad a la cual tú lo deseques y eso te da una tremenda capacidad de generar nuevos o sea materiales versatilidad ahí va con distintas muy bien materiales con distintas propiedades mecánicas dependiendo de lo que tú hayas utilizado como condiciones iniciales para el cultivo y eso te permite a su vez utilizar el mismo material con distintas propiedades en distintas cosas cosas que no ocurren con los materiales tradicionales incluso lo voy a anotar discúlame pero soy bastante desmemoriado mi mujer dice que soy recalgado a mí me pasa lo mismo mira yo tengo aquí un papel siempre al lado en el que voy apuntando cositas que hablo con vosotros que luego me surgen dudas o ideas y voy apuntando porque me parece algo fantástico además digo ostras yo podía hacer un vídeo de esto o tengo que buscar algo más sobre esto que me interesa saber y aprender más de esto las anotaciones es algo esencial y fantástico esto es un lápiz tú sabes que estuve viendo casualmente anoche a un micólogo Philip Ross que había patentado un ladrillo construido a base de micelio como tantos ladrillos a base de micelio pero una de las cosas notables que mencionaba en la entrevista era como manipulando el sustrato había logrado un ladrillo que tenía entre 8 y 10 veces si mal no recuerdo la resistencia mecánica del hormigón o sea estás hablando de un material de un biomaterial que tiene más resistencia que uno de los materiales más duros que nosotros podemos construir para la ingeniería civil entonces si variando simplemente digo variando simplemente como si fuera una cosa de bueno el domingo a la plaza si variando la composición del sustrato si variando ciertas condiciones tú logras materiales con propiedades mecánicas tan diferentes entonces digo ahí es donde te das cuenta que el nivel de promesa del material es aún mayor el material lo pensamos el micelio lo pensamos probar en el primer proyecto justamente porque es algo desafiante el primer proyecto se plantea como un pequeño microambiente donde haya una presión atmosférica del nivel del mar una temperatura de unos aproximados 25 grados y una radiación aceptable para la formación de al menos ciertos tipos de vida es lo que pretendemos si logramos un aislamiento suficiente mejor todavía pero nuestra idea principal es demostrar el enorme potencial del micelio para mantener la vida fuera de la tierra una vez demostrado eso al menos en una pequeña cápsula con sensores que ya tenemos en listado y tipos de antenas que ya tenemos también planificadas una vez que eso esté demostrado que la viabilidad del micelio para su utilización en el espacio esté demostrada se nos van a abrir una enorme cantidad de puertas y nuestros proyectos a futuro de los que te comentaba seba antes de variantes de ese satélite que por supuesto este sería el primero modo de prueba de la viabilidad del micelio pero más adelante posterior a ese tenemos un montón de variantes con diferentes tipos de sensores para realizar diferentes tipos de análisis tanto de la tierra como del espacio que definitivamente van a estar basados en el micelio por una cuestión más que nada de utilidad de que definitivamente es mucho más útil que al menos por lo que hemos visto hasta ahora por lo que te ha estado comentando Seba que los materiales que se han utilizado hasta ahora en la industria aeroespacial entonces nuestro primer proyecto es ese únicamente como demostración por supuesto lo vamos a continuar con eso y con muchas otras cosas más de las cuales se van a enterar ya sea o hablándonos a nuestro mail o mucho más directa y tranquilamente fluidamente a nuestro Instagram próximamente recién también va a haber una página web de eso se van a ir enterando también todo nuestro Instagram ahí les tenemos que pedir además que principalmente que comiencen por seguirlos en vuestras redes sociales o sea que lo hagan ya porque siempre decimos lo primerísimo que hay que hacer es darle like a este vídeo porque si no YouTube luego el algoritmo es horrible si no le das like al vídeo no se ahí mismo vamos a estar no colonizamos todas las actualizaciones lo que vamos a hacer primero es comprobar viabilidad en cuanto a acciones ya logradas comprobar viabilidad y luego destinar el miserio a un montón de tecnologías satelitales y de investigación distintas cuando antes de que continúes antes de que continúes Estefano perdona que te interrumpa discúlpame verás hay un tema que es que en Zoom yo tengo un Zoom gratuito entonces mi Zoom gratuito dura 40 minutos entonces a partir de los 40 minutos me dice actualízate a la versión Pro pero es que soy pobre entonces no voy a actualizarme la versión con lo cual si os parece si os parece vamos a hacer una micropausa creo otra sesión de nuevo os vuelvo a llamar y continuamos con el tema así que mientras les pido a los oyentes que vayan a por agua que aprovechen que aprovechen a dar like al vídeo que aprovechen a enviárselo y compartirlo con más gente para que nos puedan seguir más personas y nos vemos en menos de un minuto venga hasta ahora perfecto hasta la próxima muy bien chau chau ahí perfecto bien yo pensaba comentar el eso del dónde y el cuándo que Seba comentó con respecto a dónde y cuándo y vamos a terminar el proyecto pero está claro voy a comentar dónde y cuándo sería preferente para nosotros el tema del lanzamiento y que por supuesto vamos a buscar opciones antes pero nuestra idea es que exclusivamente desde que salió la noticia de que en Rocha de que en nuestro propio país iban a haber lanzaderas irá por eso y aparte de eso ciertas cosas que ya tenemos para que el público vea que tenemos yo creo que sé que ya tenemos apoyo de un par de organizaciones internacionales si 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 se lo acabo de compartir que ya tenemos asesoramiento legal que tenemos un montón de cosas de ese estilo así va a ser los y no los para ver si 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 le había llegado y parece hay alguna pregunta que has mandado medio comprometedora seba actualmente está enfocado justamente en la parte del micelio y yo en la parte del sistema antirradiación y otras cosas por eso estamos bueno pues ha sido rápido y sin dolor ya estamos aquí otra vez sebas stefano gracias por por la paciencia bueno estábamos con estábamos comentando con stefano precisamente cuál cuál es el el siguiente paso que vais a dar el cuándo va a haber un lanzamiento cuándo va va a poder haber un va a poder estar visible por decirlo así un un prototipo digámoslo de de este satélite bueno stefano siendo siendo concisos siendo bastante concisos no tenemos ni idea no hay varias cosas que se tienen que dar estamos en la parte del del diseño del 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 diseño más más en papel más como dijo seba en cuanto a números en cuanto a matemáticas ver la física ver la la resistencia mecánica ver las pruebas luego de eso mientras estamos en esto estamos en la etapa de financiamiento de buscar financiamiento porque por supuesto tenemos cierta cantidad de herramientas pero para hacer el proceso mucho más eficiente precisamos más tipos de herramientas asesoramiento de diferentes de diferentes de diferentes entidades un establecimiento en el cual desarrollar estos proyectos porque como les comento Hawking Innovations no va a ser solamente este primer satélite Hawking Innovations es una serie de proyectos de avance científico tecnológico y bueno y cultural apuntado hacia la ciencia entonces un establecimiento físico nos vendría bastante bien por lo tanto necesitamos también el tema del financiamiento y luego llegaría a la parte de lo tangible ¿verdad? de los resultados tangibles del moldeado de la estructura de la compra de los materiales para nosotros armarlo todo una vez que eso termine mis expectativas son de menos de 365 días mis expectativas personales tirándome al agua que creo que por lo rápido que ha ido avanzando todo creo que no son ni pesimistas ni demasiado pesimistas ni demasiado optimistas creo que van bien son con los pies en la tierra más o menos digamos tratando de saltar un poco que sí sin embargo para el lanzamiento nosotros preferimos desde que escuchamos la noticia de que Rocha pretendía poner cuatro lanzaderas Rocha un lugar una zona una región de aquí de nuestro país no digo departamento porque en otros países se utilizan otras otras terminologías de provincia departamento bueno cada uno aquí en su país pero bueno digamos que una región una región de nuestro país una gran región de nuestro país en una zona de Rocha el país planteó poner cuatro lanzaderas espaciales nuestra pretensión es desde Uruguay crear desde Uruguay y lanzar desde Uruguay sin embargo por supuesto si las lanzaderas se crean dentro de cinco años y nosotros dentro de un año ya la tenemos no vamos a esperar otros cuatro por supuesto que vamos a buscar otras opciones pero la idea es la idea es lo antes posible la idea siempre es lo antes posible lo tenemos testeado lo lanzamos y bueno y ahí os habéis puesto esa pequeña meta de un año vista un poquito pues para ya tener el proyecto más avanzado en ese step 2 vamos a decir ese segundo a partir del primero que decía claro a partir del primero que decía Sebastián que era pues un poquito probar y testear bien este tema sobre todo resistencia de materiales y bueno las propiedades que buscabais en el hemicelio y ya esa segunda parte de construcción con el material ya elegido porque me consta que habéis hecho habéis ahondado en estudios además al respecto también de algunos hongos que son capaces de actuar como escudo antirradiación hemos estado revisando sí es muy prometedor tenemos varias opciones dependiendo de las cualidades que posea porque una cosa es aquí en la tierra ¿verdad? que el micelio está vivo no hemos visto pruebas que se hayan hecho en el micelio ya seco ya compactado sin embargo tenemos las opciones de como creo que te había comentado en charlas previas Javi de todos modos se puede adaptar porque si una vez seco sigue manteniendo sus propiedades antirradiación perfecto se pone por fuera si solamente mantiene sus propiedades antirradiación estando vivo lo ponemos de al lado adentro así que tenemos muchas opciones hay muchas posibilidades para manejar el micelio porque es un material que realmente como dijo Seba se adapta todo cambia sus propiedades dependiendo de cómo lo trabajes y es es de las mejores cosas que hay es de las mejores cosas que hay incluso teniendo acceso a materiales que se suelen utilizar para nanosatélites como el nuestro incluso teniendo acceso a esos materiales creemos que el micelio es algo no solamente más barato sino que mejor que bueno además porque bueno ya sabéis que esto de salió hace unos años la noticia de bueno de hecho hemos hecho un vídeo sobre ello del tema que habían hallado en Chernóbil dentro del reactor algunos hongos que en este caso se comían la radiación vale o sea eran capaces de masticar una radiosíntesis sí exacto hacer una radiosíntesis básicamente convertir esta esta radiación en energía pues precisamente para ello sobrevivir como era por ejemplo con cladosporium es farospermum si no estoy mal y bueno con alguno del género criptococcus también con alguna dermatitis pero bueno en concreto era cladosporium el que más prometía en este caso de sacar un buen un buen ejemplo de escudo antirradiación y sí además precisamente creo que hemos comentado reuniones previas juntos que hemos tenido este tema que me parece súper súper interesante de más aplicaciones incluso más allá de lo que es la resistencia mecánica la resistencia de materiales como podemos encontrar otras muchas opciones estaba leyendo por aquí por el chat precisamente que bueno saludos nos manda aquí todo el mundo la verdad es que os quieren un montón habéis tenido muy buena acogida estaba viendo por aquí a nuestros amigos Johnny Rosero nuestros amigos de Micromanía en Madrid ahí en España de cuentos y leyendas Federico Espinache desde Argentina de Colombia México Mojácar aquí en Italia otros en bueno en cantidad de sitios o sea la verdad es que nos siguen de todas partes del globo y la gente súper interesada en vuestro bueno estamos abiertos a todo comentario cualquier persona que quiera aportar o crítica constructiva cualquier persona que quiera decir mirá capaz que creo que por este lado no va a ir este emisario capaz que este otro les puede servir o cualquier entidad que tipo que pueda aportar apoyo ya sea en cuanto a material o en cuanto a logística en cuanto a tirarnos un como le decimos acá tirar un pique tirar una idea algún dato que no nos haya llegado simplemente la verdad nosotros felizmente vamos a dar la bienvenida a cualquier persona que se que se quiera acercar que genial que genial eso de que haya gente además que esté interesada ya pues eso habrá gente que pueda colaborar económicamente y esté interesada en ese aspecto pero habrá otra mucha gente que quiera colaborar desde el punto de vista científico incluso aportando pruebas algún estudio otras universidades otras personas o simplemente aficionados que se interesan pues precisamente por este mundo quería aprovechar no obstante saludar a nuestros amigos de Maico Maker que sé que nos están viendo desde Portugal que querían patrocinar un poquito también aquí el vídeo de hoy y bueno y querían aprovechar para lanzar bueno ellos tienen un curso de micotectura micomateriales y la verdad es que está bastante interesante entonces hablando con el CEO de Maico Maker me decía oye podríamos hacer porque hicimos un código promocional que era Spore35 para que les hicieran un 35% de descuento a las personas que entraran a hacer el curso con ese código pero me había dicho oye pues podríamos hacer uno de 40% digo pues fenomenal si cuanto más barato y más descuento mejor entonces hemos hecho entonces hemos hecho un link que va a durar de hoy hasta el miércoles que se llama curso 40 así todo junto ahí lo he dejado en pantalla por si alguien está interesado en hacer un curso de este tipo de biomateriales que está bastante interesante y bueno pues oye ahorrarse un 40% de un curso que vale creo que está en 60 dólares pues un 40% la verdad es que se va a notar bastante en el bolsillo de nuestros mi colegas entonces pues ahí queda ahí queda eso y si queréis alguno y estáis interesados y queréis aprovechar usad ese enlace de curso 40 para obtener un 40% de descuento en las próximas 48 horas vale luego ya sabéis que el de Spore 35 ese es para siempre ese lo podéis usar en cualquier momento otra cosa más es que también había dejado por aquí que estaba viendo la gente un vídeo pequeño que habíamos sacado de vuestro Instagram que nos habéis pasado del montaje de las diferentes capas que tiene el satélite claro te habías mandado eso y tenías eso y una imagen de lo que pretendemos que sea el satélite ya extendido ya perfecto ya completo ya en el espacio exacto mientras que he estado hablando con vosotros durante toda la entrevista he ido de vez en cuando así mostrando un poquito el vídeo en bucle la imagen pues un poquito para que la gente se fuera haciendo un poco idea gráfica de todo lo que estábamos aquí comentando y bueno pues ahora en este instante por supuesto las vuelvo a poner para que las pueda ver la gente igualmente ya os digo que una excelente acogida por parte de todo el mundo súper interesados con yo creo que muchas ganas de contactaros fíjate aquí nos dicen qué onda micelianos y mucha gente de muchos sitios que se alegra un montón de vuestra idea y yo por supuesto agradecido de que hayáis venido aquí a compartirla con nosotros totalmente totalmente además están ustedes están trabajando con algo muchos de los que te siguen también están trabajando con algo que no está siendo no está siendo muy 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 visto como un material a futuro se ven muchos otros materiales más como de metales y aleaciones y no se está viendo esto y el enorme potencial que tiene y queremos demostrarle al mundo también con lo que estamos haciendo por eso justamente en parte contactamos contigo queremos demostrarle al mundo que si el micelio puede no solo sobrevivir sino ser una ventaja en condiciones tan duras como las del espacio que son condiciones más duras que cualquier condición que pueda haber aquí en la tierra definitivamente es un material a tener en mucha consideración para cualquier cosa que se quiera hacer acá creemos que sería una gran publicidad para los hongos aquí en la tierra también que excelente oye mandamos un saludo también a todos vuestros compañeros de Hawking Innovations que hay más personas además de aquí Sebastián y Estefano que son los que nos acompañan hoy y que por supuesto también quería preguntaros cuántas personas conformáis ahora mismo este grupo porque creo que además es un grupo digamos que va en movimiento de acuerdo y va creciendo porque me comentabais que Sebastián era de vuestras últimas incorporaciones pero tenéis más personas ¿verdad? ¿queréis mandarles un saludo? aprovechad vamos a nombrarles somos aproximadamente 10 aproximadamente ¿por qué? puede que 9 y medio 10 años claro porque se va uniendo gente nosotros como te comenté siempre estamos abiertos a que se nos acerque gente a que charle con nosotros y como tú comentaste no solo son profesores estudiantes todo tipo de personas que tengan que tengan pasión por la ciencia por difundirla por desarrollarla llevarla a un nivel al que no se ha llevado todavía cualquier persona que tenga ese juego dentro es bienvenido en Hawking Innovations tenemos dentro del equipo a Catherine a Facundo a Fausto a Lucas bueno acá a Sebastián tenemos a Micaela tenemos a tenemos a Manuel tenemos a a Brian que es de hecho la última incorporación Seba no sos el último tienes razón Brian no estoy volviendo ya Seba es veterano porque no solamente está Hawking metido en esto Hawking Innovations bueno el nombre queremos explicar el nombre Hawking Innovations le pusimos así en honor claramente a Stephen Hawking en una especie de homenaje y algunos entendidos en el tema si se fijan en el logo es es un agujero negro básicamente con los colores extraídos de los mismos colores del agujero negro del centro del centro de nuestra galaxia es una especie de homenaje a él que trabajó toda su vida en en eso en base a eso fue que nació esta iniciativa y que todos nos fuimos sumando que todos nos fuimos enamorando del proyecto y bueno y acá estamos acá estamos junto con otras dos organizaciones estamos en charlas junto con otras dos organizaciones todavía no no considero que sea mi no tengo responsabilidad o permiso digamos no he pedido para para hablar de estas otras dos pero hay dos organizaciones llamaremos la organización X y la organización claro organización X y organización Y que junto a nosotros a Hawking Innovations estamos trabajando en una iniciativa en un clúster llamado Orient que el clúster Orient va a ser básicamente eso un clúster una conglomeración de organizaciones espaciales aquí en Uruguay cosa que hasta ahora nunca se había visto se había visto y estamos trabajando en la página web para que sea una especie de centro un nexo al que todo el mundo se pueda acercar Oye que fantástico además esto que me cuentas de que sea un trabajo conjunto y demás porque veo que sois gente comprometida con las energías verdes como puedo ver en el fondo de pantalla de Sebastián que tiene ahí un par de bicicletas y eso demuestra su pasión por las energías verdes su pasión por las energías verdes sí pues me parece algo en lo que además teniendo en cuenta la crisis energética que existe globalmente ahora mismo en nuestro planeta pues es algo digno de tener en cuenta el tema de las energías verdes también al igual que lo que estábamos comentando de materiales creo que es una gran apuesta la que habéis hecho me parece algo excelente y digno de mención por supuesto y pues nada como os digo Sebastián también muchas gracias a ti por acompañarnos y y y y y Estefano igualmente gracias por por estar aquí muchas gracias gracias por permitirnos compartir ante tu comunidad este tema que que bueno que el tema del miselio es algo totalmente nuevo que nos revolucionó la cabeza y espero poder que podamos hacer lo mismo con ellos en cuanto a la industria espacial y bueno y las nuevas energías y las nuevas tecnologías hacer de nuevo el inciso recordaros a todos vosotros que estáis viendo este vídeo que en la descripción del mismo tenéis los enlaces para poder contactar tanto con los amigos de Hawkins Innovations como si además queréis visitar su Instagram y si además queréis colaborar con ellos también a través de su cuenta de Paypal de acuerdo así que pues nada sin más nos despedimos espero que hayáis disfrutado muchísimo nos vemos en el siguiente gracias vale vaya ahora que e que...